Cuando en 1940 los hermanos Dick y Matt McDonnell abrieron el primer restaurante de McDonnell en San Esteban, California, Estados Unidos, en la famosa Ruta 66 jamás se imaginaron el éxito que tendría aquel pequeño restaurante de carretera. Con un menú en el que apenas aparecían 20 artículos, no fue hasta 15 años después cuando Ray Croft, un empresario y vendedor de máquinas para elaborar batidos, ¿Se dio cuenta de las posibilidades de aquel establecimiento caracterizado por una inusual limpieza y rapidez en el servicio? ¿Estás interesado en conocer algo más sobre la cadena de comida más rápida y más famosa del planeta? Seguro que sí, así que hoy os traigo curiosidades sobre McDonnell. McDonnell sirve al 1% de la población mundial cada día. Más de 68 millones de personas comen cada día en los restaurantes de McDonnell. McDonnell vende 75 hamburguesas por segundo desde su inauguración en 1940. McDonnell ha vendido más de 100.000 millones de hamburguesas en todo el planeta. En la actualidad la compañía calcula que cada segundo se venden 75 Big Mac, Matt Chicken o cualquiera de las otras hamburguesas de su menú. Es una de las mayores economías del planeta con unos ingresos anuales de 27 millones de dólares. Si McDonnell fuera un país se situaría en el puesto 91 de las naciones según su Producto Interior Bruto por delante de Cancún, Bolivia, Letonia, entre otros. McDonnell hace un millón de contratos al año en Estados Unidos. La mayoría de estos contratos son temporales. De hecho uno de cada ocho estadounidenses ha trabajado en la empresa en algún momento de su vida. McDonnell es el mayor distribuidor de juguetes del planeta con un 20% del total de las ventas. McDonnell abrirá un restaurante diario en China durante los próximos tres años. La compañía planea abrir en el gigante asiático 200 establecimientos nuevos. McDonnell abrió su primer restaurante en China en 1990. Los estadounidenses comen una media de 500.000 toneladas de carne de McDonnell al año. Esto equivale a 5,5 millones de cabezas de ganado. La reina de Inglaterra es dueña de un McDonnell. Y por último un dato interesante y muy escalofriante. Ya que un restaurante nuevo se abre cada 4 horas en el mundo. Bueno seconds espero que os haya gustado el vídeo. Si es así déjame un like y si quieres ver más contenido así suscríbete. Obviamente estos son los datos interesantes. Es decir lo bueno de la compañía. Pero al ser una gran compañía siempre tiene cagadas. Y había pensado hacer unos top de las cagadas de McDonnell. Quizás haga hasta dos partes porque tienen muchas cagadas. Si te parece bien pues házmelo saber en comentarios y le daré caña al vídeo y lo subiré cuanto antes. Un día más te ha hablado Cool Seconds y te deseo que te comas una puta hamburguesa. Y si eres vegano de lentejas pero te la comes. Que no hombre que es coña. Te deseo un fantástico día.